Dame la cámara. Tiene cinco minutos. Está bien, cinco. Tiene cinco minutos. DEMONIOS Daniel Robitaille, mejor conocido como Candyman, es el principal antagonista titular de la franquicia Candyman basada en el cuento The Forbidden del libro de antología Books of Blood escrito por Clive Baker. Aparece como el antagonista principal titular del Candyman original, Candyman Farewell to the Flesh y Candyman Day of the Dead y el antagonista general de Candyman 2021. A pesar de su naturaleza como un asesino brutal y un espíritu vengativo, Candyman tiene un pasado especialmente trágico en comparación con la mayoría de los íconos del terror, lo que posiblemente lo hizo más comprensivo, aunque sin embargo era tan peligroso y mortal como cualquier otro villano de la película Slasher. Regresa la película de 2021 con el mismo nombre. Al igual que con Pinhead, el ícono Slasher anterior de Clive Baker, el personaje de Candyman fue diseñado intencionalmente para ser muy carismático y elocuente, y su principal fuente de miedo se deriva de su sentido distorsionado del razonamiento. Los orígenes de Candyman se exploran en una leyenda que rodea la trágica muerte de un pintor en la ciudad de Chicago a principios del siglo XIX. La historia en sí misma apareció por primera vez en 1890. La leyenda cuenta que Candyman fue inicialmente el hijo de un esclavo, que se volvió rico después de inventar una máquina que producía zapatos en masa durante la guerra civil americana. Con su nueva fortuna, el padre había enviado a su hijo a las mejores escuelas de Estados Unidos. El joven creció hasta convertirse en un caballero cortés y afable, así como un conocido pintor, más famoso por capturar el estado de una persona en retratos. En algún momento alrededor de 1890, un rico terrateniente había encargado al joven pintor que capturara la belleza de su hija, una virgen blanca. El pintor y la hija del terrateniente se enamoraron. Desafortunadamente, el padre de la chica descubrió su relación y contrató a una turba de linchamiento para encontrar y matar al joven pintor. Mientras la mafia lo perseguía por las calles del extremo norte cercano de Chicago, finalmente lo dominaron y le cortaron la mano derecha con una cuchilla oxidada. Luego, el cuerpo del joven pintor fue untado con miel de un colmenar local, lo que provocó que las abejas lo picaran hasta la muerte, y provocó que las futuras generaciones del vecindario lo bautizaran como Candyman. El cadáver del pintor fue luego quemado en una pira y sus cenizas esparcidas por toda la región. En la segunda película de Candyman, Candyman, Farewell to the Flesh, el pintor recibe el nombre de Daniel Robitale. Asimismo, la película reconfiguraba su origen al situar el nacimiento y la muerte del pintor en Nueva Orleans. Nació en Splenade Plantation, el futuro hogar de la familia Tarrant. Dentro de Nueva Orleans. También cabe destacar que la joven blanca con la que Daniel tuvo una aventura fue indicada como Caroline Sullivan. Algún tiempo después de su muerte, el fantasma de Daniel se levantó de la tumba, un espíritu rincoroso y vengativo que atormentaba a cualquiera que se atreviera a cuestionar su existencia. Surgió una leyenda urbana que decía que quienquiera que recite el nombre de Candyman cinco veces en el espejo, luego apaga inmediatamente las luces, convocará al fantasma que matará a su invocador junto con cualquier otra persona que haya presenciado la aparición del espectro. Debido a la injusta tragedia que rodeó su muerte, habiendo sido asesinado con falsos pretextos como un acto de venganza, Candyman se levantó de la tumba y se convirtió en un espectro impulsado por la ira, acechando la tierra donde había sido ejecutado. Pero en lugar de dejar deshabitada la tierra de Cabrini Green, o la casa Sullivan dependiendo de la película que sigamos, Candyman prefirió mantener a los habitantes en la oscuridad sin saber de su existencia hasta que cometieron el error de convocarlo. Candyman, aunque bien hablado y articulado, es retratado como increíblemente egocéntrico, narcisista y vanidoso, valorando su reputación por encima de la vida humana. Su única motivación es mantener vivos los rumores y las historias que rodean su muerte, ya que cree que cuanto más hable la gente y le teman, más seguirá atormentando la tierra, lo que luego se demuestra que es cierto. También se muestra que Candyman posee un complejo de dios severo. Implica auto-omnipresencia al identificarse con los rumores y las imágenes basadas en su nombre y semejanza, afirmando además que sin esas cosas no es nada, dejando en claro que le gusta escuchar a la gente hablar de él. Candyman lleva su papel de dios a extremos religiosos bastante literales. Se refiere a los habitantes de su cementerio como sus seguidores y congregación. Además, no mata a sus creyentes si abandonan su fe en él. En cambio, elige asesinar a las personas que lo han llamado superstición. Las personas que adoran a Candyman, es decir, los residentes de Cabernet Green y Nueva Orleans, tienen la costumbre de participar en las ofrendas a la vengativa aparición. Durante la primera película, un apartamento en ruinas alberga una especie de altar en nombre de Candyman. Una pila de dulces de chocolate con cuchillas de afeitar dentro de sus paquetes se coloca frente a un mural de graffiti que representa la cabeza gritando de Candyman. Además, durante los eventos de la primera película, la comunidad afroamericana de Cabernet Green creó una pila improvisada que prendiera un fuego, un ritual obvio utilizado para apaciguar el espíritu. También se nota que, en la segunda película, su sed de sangre y su arrogancia parecen ocultar su tormento interior al serle negado el derecho de estar con la mujer que amaba y la angustia que siente por no poder abrazar ni ver nunca al niño que él y Caroline habían hecho juntos. Sus ragdolls se contraen con un dolor evidente mientras cuenta su historia, sus recuerdos de Caroline claramente son algo que considera precioso. El hecho de que su rostro afligido vio las atrocidades cometidas contra él siendo lo último que vio y el conocimiento de que el dolor de ella era mayor que el de él mostró cuánto había significado el uno para el otro. Cuando su amada vio su rostro en el espejo que sostuvo después de que él exhaló su último aliento, no tiró al espejo con miedo, lo apretó con fuerza contra su pecho sollozando por la pérdida de su amor. Gracias por ver el video.